Tenemos que hablar de los representantes del grupo Wagner porque hablaron tras la muerte de su líder. Bueno, hay muchas dudas de lo que va a pasar con el grupo Wagner y sobre todo con quienes forman parte de él. Hay un grupo que intenta permanecer y seguir combatiendo, pero para ellos las cosas no están simples y sobre todo hay mucha incertidumbre. Por eso los representantes del grupo recomendaron a los mercenarios que integran sus filas a que se busquen otro trabajo tras la muerte. ¿Tras la muerte? ¿Nos preguntamos? Ya en un rato vamos a ver incluso el informe que preparó nuestro compañero Andrés Clipan de Yepeguén y Prigoxín que fue como se informó en principio enterrado ayer martes en San Peteburgo. Habló el representante actual de Wagner quien dijo varias decenas de miles de combatientes plenamente preparados están listos para trabajar y dispuestos a defender su patria, pero debido a circunstancias bien conocidas por ahora no nos dejan.